Las temperaturas continuarán calurosas esta tarde en gran parte del territorio nacional porque está llegando mucha humedad desde el mar Caribe hasta República Dominicana. Los vientos siguen del este sureste llegando hasta el territorio nacional aportando precipitaciones, sobre todo algunas de estas lluvias estarán concentradas hacia la zona montañosa de la cordillera central, también hacia la región del Sibao. Pero estas lluvias serán ampliamente dispersas, podrían ocurrir algunas descargas eléctricas y ráfagas de viento igualmente hacia la zona montañosa del territorio nacional. Pero principalmente los vientos que llegan desde el mar Caribe hasta República Dominicana estarán influenciando las condiciones atmosféricas en el país con la sensación calurosa que estará muy elevada durante las próximas dos a cuatro horas en gran parte del país, pero sobre todo hacia las provincias ubicadas en el litoral caribeño, específicamente de República Dominicana. Mientras tanto, una vaguada está desprendiéndose de este frente frío ubicado justo al norte de la región del Caribe. Es una vaguada frontal la cual estaría incidiendo durante las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional, pero todavía mañana las lluvias se van a mantener dispersas. Mientras tanto, será a partir del jueves cuando la vaguada pueda ya permanecer sobre el territorio nacional, fortalecerse un poco más, ganar intensidad y así desarrollar fuertes lluvias en casi todo el territorio nacional, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y posiblemente también el lunes de la próxima semana. Este sistema atmosférico estará sobre el territorio nacional, aportando precipitaciones en gran parte del territorio dominicano. Es decir, durante las próximas 24 horas solo tendremos lluvias focalizadas hacia la zona montañosa y la región del Sibao. Tanto hoy como mañana es el mismo pronóstico con las altas temperaturas, con la sensación calurosa muy elevada en casi todo el territorio nacional. Y con la llegada de la vaguada estaremos recibiendo lluvias a partir del jueves y los modelos de pronóstico están presentando precipitaciones en gran parte del territorio nacional desde este jueves, extendiéndose también hasta el fin de semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.